Hola que tal, soy Casimocho y el día de hoy les traigo las 10 curiosidades de Las Perrerías de Mike, Capítulo 4, Temporada 3 Ah caray, eso si me interesa Preparate para este mar de información que inundará toda tu mente, así que abrí el paraguas y empecemos Hay que darle dinero No ha vuelto ex, eh, que raro ¿Eh? ¿Dónde está mi capa? Curiosidad número 1 Mike tiene un concepto muy extraño sobre estar vestido o desnudo, ya que con solo ponerse su capa, él cree que sus partes privadas están ocultas Pobre perrito, hay que enseñarle a usar pantalones Hombre prevenido vale por dos Bueno, ya la buscaré, ahora a desayunar Curiosidad número 2 La casa de Trollino va tomando forma Ya se pueden ver las paredes pintadas Cuadros colocados Y el resto de los materiales por todo el suelo Podemos deducir que, a partir del capítulo 5, la casa ya estará totalmente terminada Por fin, ya me estaba desesperando de ver todo sucio No lo sé Rick, parece falso Pues si no hay otra cosa Curiosidad número 3 El libro que Mike se está comiendo Es el libro número 2 de las perrerías de Mike Gran libro, que nos cuenta una historia alternativa de cómo revive Trollino Un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿En serio? ¿Cómo has podido? Y seguro que también te has llevado la caja de... Ahora que lo pienso, la caja de las cosas para morder tampoco estaba en su sitio Curiosidad número 4 La caja de las cosas para morder de Mike es una caja que él tiene donde guarda cosas al azar y sin sentido Que usa para morder y de esta manera evitar andar mordiendo lo que no se debe Entre las cosas que tiene en la caja es una pelota de tenis, una bombacha rosa, un sonajero, una maquina de afeitar y algunas porquerías más Todas estas ya las hemos visto en las temporadas pasadas de las perrerías de Mike ¡No, no, 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 no! Bueno, sí Solo un bocadito Curiosidad número 5 En la heladera de Trollino podemos ver que tenía muchas cosas Una banana, una berenjena, tomates, jugo de limón, leche, manzanas, miel, ketchup, chuletas de cerdo Atún y una hamburguesa Aunque todo parece que estaba en mal estado ¿Será que toda esta comida está en la heladera desde que murió Trollino en la temporada 1? Llamen a un médico pronto Curiosidad número 6 En el minuto 7 del capítulo vemos a Mike hurgando la heladera Y este se encuentra de espaldas mostrando su trasero En el twitter de Mikecrack pudimos ver una imagen de este capítulo como avance Y en esta escena se le veía el asterisco a Mike Pero en la edición del video eso fue quitado Simplemente se quedó sin trasero Esta censura se debe de que de esa manera quedaría más agradable en la escena Y no está bueno andar mirándole el trasero a los perros Bien, bien, bien ¿Qué es eso que estás callando, amigo Trollino? Yo no quería hacerlo, pero todo sucedió tan rápido Curiosidad número 7 La ropa, el sombrero, la pipa que tiene Mike Se debe al personaje de la literatura Sherlock Holmes Sherlock Holmes Sherlock Holmes Es un detective privado de ficción creado en 1887 Por el escritor británico Arthur Conan Doyle Es un personaje inglés de finales del siglo XIX Que destaca por su inteligencia, su habilidad, uso de la observación Y el racionamiento deductivo para resolver casos difíciles No puedo argumentar nada ante esa lógica Baje a comer algo ¿Te lo comiste todo y querías echarme la culpa a mí? No, yo bajé antejetú Me comí un par de cosillas Pero entonces... Bueno, me empecé a encontrar mal No me extrañas La mitad de lo que había en la nevera estaba caducado Pues ya va siendo hora de hacer la compra Curiosidad número 8 El diamante escondido se encuentra en el minuto 9 con 33 segundos Y está... En el cuadro de la casa de Trulino Ahí, ahí arriba ¿No? ¿No es ese? ¡Ah, no! Es en la misma escena Pero detrás de la escalera Estaba fácil, ¿no? Yo ya lo había visto ¡Ay, pero qué idiota! Nadie se cree que abrieras la nevera Y no te comieras todo lo que había adentro ¡Que no! Curiosidad número 9 En este capítulo Hay dos diamantes Sí, a falta de uno Encontramos dos El primer diamante Estaba en el minuto 9 con 33 Atrás de la escalera Y el segundo diamante Está unos momentos después En el minuto 10 con 33 Debajo de la silla de Mike ¡Miren! ¡Miren! Me pregunto ¿Habrá un tercer diamante? Hombre prevenido Vale por dos Pero el culpable está En esta habitación Curiosidad número 10 Este capítulo Estuvo muy entretenido Y estuvo basado en el género literario De novela negra La novela negra Tiene mucho en común Con la novela policíaca Un género que nació En el siglo XIX A partir de algunos relatos De Edgar Allan Poe En este tipo de novelas El objetivo principal Es plantear un crimen O suceso en forma de enigma Que se debe resolver En dibujitos Hemos visto mucho este estilo En series como Scooby Doo Esta información vale millones Estas fueron las 10 curiosidades De las perrerías de Mike Carlos no 4 Si te gustó Dejale un like al video Que eso ayuda muchísimo al canal Si tenés otras curiosidades Dejala en los comentarios Yo soy Casimocho Me estoy quedando sin vos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!